¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, es un gusto tenerlos aquí nuevamente en Noticias 92. En esta ocasión para reportarles que la tormenta tropical Amanda se formó este domingo y avanza sobre tierras guatemaltecas con dirección hacia México, donde dejará lluvias en el oriente y sureste del país, según nos informó el Servicio Meteorológico Nacional. Amanda se ubicó a 210 kilómetros al este de la desembocadura del río Suchate, frontera entre México y Guatemala, y a 25 kilómetros al este-noreste de la ciudad de Guatemala, según señaló el Servicio Meteorológico Nacional en su reporte de las 10.15 horas local. La tormenta tropical se desplaza a una velocidad de 15 kilómetros por hora con dirección nor-noroeste con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora. La amplia circulación de la tormenta ocasionará un temporal de lluvias muy fuertes a puntuales, intensas y torrenciales sobre los estados del oriente y sureste de México, incluida la península de Yucatán. En los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Campeche, se presentarán lluvias de 150 a 250 litros por metro cuadrado, y en Yucatán y Quintana Roo las lluvias serán menores, de 75 a 150 litros por metro cuadrado. El meteorológico recomendó a la población de los estados mencionados extremar las precauciones por lluvias y estar atentos a los mensajes de protección civil. En su avance, el ciclón disminuirá su fuerza hasta degradarse a depresión tropical alrededor de las 19 horas local cuando se localizará a 295 kilómetros al suroeste de Chutumal, Quintana Roo, y a 300 kilómetros al sur sureste de Sabancuy, Campeche. Amanda seguirá activa al menos hasta el 2 de junio cuando se ha pronosticado que estará sobre la línea de la costa del Golfo de México, a unos 20 kilómetros de dos bocas en el estado mexicano de Tabasco. Para la temporada de 2020 en el Pacífico, el meteorológico mexicano ha pronosticado la formación de entre 15 y 18 ciclones en el periodo que comprende del 15 de mayo al 15 de noviembre próximo. De estos, 7 u 8 serán tormentas tropicales, 4 o 5 serán huracanes categoría 1 y 2, y una cantidad similar alcanzará las categorías 3, 4 o 5 según los pronósticos. Pues muy bien amigos, hasta aquí la información. Si te fue útil, por favor te pido que nos des muchos likes para que llegue este video a más personas. Suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Me despido y nos vemos pronto. ¡Gracias!